¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una oleada de energía transformadora que te bendice a ti y bendice al mundo entero. Vamos a tener hoy un día donde se comienza una tres semana maya, la secuencia de trece días consecutivos. Hoy es uno akbal, comienza la tres semana de akbal, de la noche. El uno es lo que dirige, lo que comanda, lo que le da un propósito particular a este día y a esta tres semana. Y va acompañado con el glifo maya akbal. Akbal significa noche, pero está asociado con la sensibilidad que te conecta profundamente con tu ser. Esa conexión interna lo que te va a llevar es a liberar todos esos fantasmas que se ocultan en la negrura de nuestro inconsciente. Llamemos la noche y vamos en pos de la estrella, de la luz, de la energía luminosa que siempre está detrás de todo. Esa esencia es la que tenemos que reconquistar, reconocer y valorar. Este va a ser el propósito de este bendito día, pero también el propósito de esta espiral en el tiempo, la tres semana maya. Es un glifo de color negro, asociado al líquido sagrado, al agua bendita. Porque hay que aprender a fluir en la existencia, a fluir a nuestros universos internos, a reconocernos, valorarnos, sentirnos. Hoy, uno, akbal, el propósito es la introspección, el reconocimiento de nuestro ser interno y la revalorización de ese ser interno como un espacio santo, un espacio puro, donde mora la luz eterna de nuestro santo ser. Este es un trabajo de vida. Yo siempre les digo, la sabiduría maya, vamos a decir que se fragmenta en 260 piezas, que todas juntas forman el gran rompecabezas del ser pleno, total, limpio, liberado. Cada día tiene su propio afán, su propia pieza que debemos incorporar para la generación o regeneración de nuestro concepto más pleno. Este día, en particular, nos toca una pieza clave, que es conócete a ti mismo. Esa es la base fundamental de todo el progreso espiritual que propone la sabiduría maya. Todo parte de nosotros mismos, de quién eres, quién te sientes, cómo te vives, cómo te percibes, qué es lo que tú realmente quieres en la vida, qué es lo que te gusta de manera particular. Esas preguntas, durante este día, durante estos 13 días sucesivos, vamos a preguntarnos, quién somos. Y nosotros decimos, ah, yo sé, yo sé lo que me gusta. Me gusta la cochinita vivir. Ay, aunque me duele el estómago. No es cierto. No te gusta la cochinita. No, es una influencia cultural, porque si te viene mal, si tu estómago no lo digiere, significa que en realidad no le gusta a tu organismo. No está afín, no está afín con este alimento, porque los alimentos que están afines contigo, cuando los comes, te dan vida, te dan energía, te sientes una sensación muy bonita de sentirte bien, sano, fuerte, revitalizado. Esos son los alimentos que te vienen bien. Comemos tantas y tantas cosas que nos van mal al organismo, que hasta hemos creído que después de comer, nos tiene que venir una somniolencia. No, nos tiene que venir un ánimo, una alegría. Ay, qué bien me siento. Pero entonces, nosotros somos nuestros grandes desconocidos. ¿Por qué? Porque si hacemos un lado la educación, que es una formación o deformación social que te enajena de ti mismo. si ponemos a un lado todas las tendencias culturales que te han introyectado, si dejamos a un lado todas las memorias ancestrales, transgeneracionales, entonces ¿quién te queda? Ahora, ese ser íntimo, profundo, lo que tú eres en verdad, independientemente de lo que los otros quieran de ti, uno, akbal, el propósito es conocer lo que yo sí quiero de mí mismo, lo que a mí sí me gusta y me gusta porque me resuena cuando yo estoy, por ejemplo, pintando, porque para mí naturalmente me gusta pintar, me relajo, me gusta, lo hago particularmente bien, ¿por qué? porque es algo que me viene bien, que me gusta, que está conmigo, que es parte de mi ser y mi esencia, muy bien, hay personas que les encanta el abrazo y que son felices, muy felices abrazando, pues tu naturaleza es abrazar, ¡qué bueno! hay personas que tienen una mente organizacional y que todo lo acomodan, lo organizan y lo hacen sumamente bien, entonces eso es lo que tú eres, cada cosa que tú haces bien, que te da alegría, que te produce un estado de bienestar, que sientes que es el carril por donde fluye la vida, entonces esos son autoreconocimientos, no es fácil, porque estamos influenciados por una serie de situaciones, pero el conocerte a ti mismo es el sendero de realización personal y las preguntas son sumamente sencillas, no son tan metafísicas como pensamos, ¿quién soy? y nos pensamos, hay la filosofía de la vida, no, ¿quién eres? se resuelve muy fácil, ¿qué me gusta? ¿qué me hace feliz? ¿qué me viene bien a mi ánimo, a mi cuerpo? ¿qué me hace sentir una sensación exaltada de felicidad, gozo? entonces eso es por donde debe fluir tu vida, esas son las cosas que deberías enfocarte a realizar, sí es cierto que todos, todos, todos tenemos actividades que no nos gustan tanto, sin embargo las tenemos que hacer porque es parte de la vida, pero esas vamos a ponerlas en el estándar de la vida, pero vamos a potencializar, a poner particular atención en aquello que nos hace florecer, que nos revitaliza, nos da felicidad, nos da la sensación de plenitud, porque eso es amarte a ti mismo, busco todo aquello que me haga sentir feliz, cómodo, sano, lleno de vida, eso es amor a mí mismo y akbal, es el amor hacia ti mismo, el amor sensitivo, comprensivo, que tú te mereces, darte a ti mismo, entonces vamos a respirar el fluido universal, tráelo hacia tu ser, tráelo hacia ti, y ahora decimos, yo me amo y me reconozco, yo me amo y me reconozco, yo me amo y me reconozco, genero una comunión empática con mi propio ser, genero una comunión empática con mi propio ser, genero una comunión empática con mi propio ser, me pregunto a mí misma aquello que necesito y me lo doy me pregunto a mí misma lo que necesito y me lo doy me pregunto a mí misma lo que necesito y me lo doy me abrazo con todo mi corazón me abrazo con todo mi corazón me abrazo con todo mi corazón jun jun ap cu jun jun ap cu jun jun ap cu únete a la venerable abuela naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de howspirit.com a través de suscríbete.com a través de suscríbete.com a través de suscríbete.com